Así como la típica gotita aquí que le cae así de tal de la sangre Antonio, ¿qué es esto? Pues... esto es una barbaridad que estamos haciendo Estamos simulando el ataque del conejo, asesino Ponle más, más sangre, o si no casi ni se ve Ponle pero bastante más Y al conejo en los morros ahora también Por aquí, por aquí, que será la cara que se verá más Acción ¿Qué es esto? ¿Ya? Sí Te lo has creído Sonido Vídeo Acción Dios, 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 no puede ser Dios, 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 Dios